En las manos y el sudor de las mujeres del campo descansa en buena medida el desarrollo agrícola y social, la mejoría de la seguridad alimentaria y el sostén de la familia. Hoy conoceremos sobre la contribución de las féminas a la producción de alimentos desde la CCS Alberto Guevara Pérez de la comunidad de Piloncito. Acompáñenos. Acompáñenos. Cada día crece más el número de féminas incorporadas a las tareas agropecuarias. La CCS Alberto Guevara es una de las que ha logrado mayor incorporación fundamentalmente en el programa Porcino y la cría de aves. El esfuerzo de estas mujeres no solo incrementa su autonomía, sino que beneficia el desarrollo agroalimentario local. Más de una treintena de mujeres están asociadas a la CCS Alberto Guevara que contribuyen con los diversos programas agroalimentarios de la cooperativa. Después del décimo congreso de la ANAP, en esta unidad se potenció el trabajo con las féminas y su vínculo con la actividad agropecuaria para sentirse útiles a la sociedad y mantenerse activas en las tareas de la organización campesina. Con su labor cotidiana, potencian la producción de carne de cerdo a través de varias modalidades del programa Porcino. Además, fomentan la cría de aves para la obtención de huevos y carne y se vinculan a la actividad agrícola en patios y fincas. Sus producciones se comercializan en la propia comunidad de Piloncito y aportan también para la venta en ferias y donaciones a centros priorizados como instituciones educacionales y de salud pública. Contribuyen así a mejorar los resultados del sector agropecuario y la producción de alimentos en el territorio. Y nos vemos en el primer momento. ¡Suscríbete! 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 A los viejos míos les gustaba criar y me enseñaron que uno tenía que luchar y criar para poder tener una buena economía. Ahora tengo más que nunca porque ahora yo me he asociado a la CCS, yo entrego a la CCS, yo le entrego guanajo, le entrego pollo y hago convenio. Con los convenios también nunca me salen mal. Le he entregado a la casa materna y me siento bien así. Y el beneficio económico de la casa es mejor que no me falte. Hay que ser muy ágil, es difícil pero sí se puede hacer. Hay que programarse y hacer dos o tres trabajos al mismo tiempo y poco a poco van saliendo. A través de mi esposo que él siempre le gustó eso y entonces me inculcó eso a mí y a mí me fue despertando. Además mi familia, yo nací una familia campesina y somos campesinos todos y mi papá desde chiquita yo estoy viendo eso. Casi no necesitamos tener que andar por ahí y salir a buscar un día, te hace falta un animal para una comida y no tienes que salir a buscarlo. Lo tienes aquí en la casa. Bueno, entre los dos entregamos los convenios familiares, hacemos convenios familiares, entregamos los puercos bastante buenos. Me dedico a la crianza de gallinas, de aves, así me estive para el sustento de la casa. Y la carne de la producción porcina para entregar a la cooperativa. Y me beneficio también porque bueno, eso es mi ingreso en economía. Desde que me levanto por la mañana, le echo comida a todos los animales, luego me incorporo a las labores de la cocina que tenía de la casa. Desde mediodía, cada rato vengo y he hecho agua y a seguir, baldeando los corrales, manteniendo todo limpio. Porque si hay higiene, hay salud para los animales y para las personas. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños enfatiza en el vínculo de las mujeres al movimiento cooperativo y campesino. Por su importancia, se establecen diferentes programas para facilitar su acceso a las distintas modalidades de la producción. La ANAP implementa su estrategia de género en todas las organizaciones de base con el trabajo de las facilitadoras y activistas. De esta forma, se incrementa el número de mujeres asociadas a las bases productivas a partir de la creación de nuevas fuentes de empleos y actividades para incorporar a las féminas a la sociedad. Estos programas potencian la diversificación de las producciones, fundamentalmente en la crianza animal, así como el aporte femenino al desarrollo de la agricultura ecológica y sostenible. La labor de capacitación es esencial, pues estas féminas reciben preparaciones mediante talleres, desencuentros y otras formas para ampliar sus conocimientos en las diferentes modalidades productivas. Con estos programas, el trabajo mancomunado con la Federación de Mujeres Cubanas aumenta el reconocimiento social de la mujer, reciben ingresos económicos como pago a su esfuerzo y mejoran las condiciones de vida de la familia campesina. El aporte de la mujer a la cooperativa ha sido primordial. La mujer está en todo, no solamente directamente en la producción, sino también en directo, porque si no fueran por ella, sería muy difícil que el campesinado de piloncito pudiera dedicarle tantas horas y tanto tiempo a la producción en el campo. Bastante eso, la cooperativa que se constituyó trató de fortalecer el papel de la mujer en la discusión, en la producción y en la alimentación. Hoy tenemos más de 30 mujeres vinculadas directo a la producción de carne, de aves y porcinas, donde tienen compromisos directos con la cooperativa, participan activamente, que nos aporte a las ferias agropecuarias, a hogar materno, a hogar de ancianos, que contribuyen también en su preparación política y ideológica con las nuevas generaciones, de sus hijos, sus nietos, en el aporte directo a inculcarles los valores de la producción de alimentos y en las discusiones también en las asambleas. Tienen participación en la junta directiva, en el núcleo de partidos, en el comité de base, en la dirección de la organización de base también está incorporado un grupo de mujeres, por lo tanto, el papel fundamental se tiene que ver directamente desde el campo, la producción directa y en la familia, en la integración familiar también, la mujer tiene un papel fundamental. Las mujeres antes no, como que no había eso de que no valoraban a la mujer, por lo que la mujer no podía hacer muchas cosas. Hoy en día la mujer puede hacer cualquier trabajo, no le, nada le impide que pueda hacer cualquier trabajo de los hombres, que hagan los hombres. La mujer yo creo que le da un toque singular a todo, a lo que le pone la mano. Yo participo en todas las asambleas, aquí es donde se hacen las actividades el 17 de mayo, que es cuando se reúnen todos los campesinos a hacerles su actividad. Yo los atiendo, les hago sus buenas comidas, también contribuyo con los que están iniciando la... Yo los ayudo que conozcan cómo se cría. Los llevo ahí a la nave donde yo crío. La incorporación de las mujeres a las tareas con vecinas es muy importante, por lo que nos ayuda, nos ayuda en la cotidianidad, nos ayuda, por ejemplo, en la economía, comprarnos nuestras cositas, nuestras mismas ropas y aportamos a la sociedad, a la cooperativa, al municipio. La mayoría de las mujeres incorporadas a la producción de alimentos realizan sus aportes desde el propio hogar. La organización cotidiana para realizar sus tareas es prioridad para alcanzar el éxito y favorecer la economía familiar. Esto es un paso adelante que damos a la revolución. Y así estamos vinculados a la cooperativa. Todo el mundo tiene derecho a luchar, a la vida, a vincularse a la sociedad, a seguir adelante. Mi esposo es campesino y yo lo veía que él criaba y criaba y yo decía, bueno, yo también voy a luchar y voy a criar, que puede ser que no sea, si yo soy, me siento con derecho a trabajar y luchar también igual que él. Yo atiendo gallinas, crio pollos, saco los pollos en las mismas gallinas que ponen y le echo a las gallinas que se quedan hechas y saco los viejos 12 pollos, me pongo a criarlos y ahí voy aumentando la crianza de gallinos. Como yo estoy aquí en la casa y yo el tiempo lo dedico a esos animales, no es que trabaje en otra parte, sino nada más se dedica el tiempo para atender a los animales y tenerles todo su tiempo. Eso es lo que te motiva a tú diariamente a levantarte y ponerte a atender a los animales, a luchar con los animales porque uno ve beneficio y cada día te levantas con más deseos de seguir luchando con los animales porque uno ve resultados. Mientras haya fuerza, se puede hacer. ¡Gracias! Y de esta manera concluye el entorno productivo originándose hoy desde la CSS Alberto Guevara Pérez de la comunidad de Piloncito donde conocimos sobre los aportes de la mujer campesina a la producción de alimentos. ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima semana!